Amigos de Inifluyo, ¿cómo están? ¿Se habrán puesto a pensar por qué nos han dicho que no debemos juzgar? ¿Que no debemos juzgar a los demás? Pues miren, a veces podemos decir, bueno, pues yo qué mal hago. Si juzgo a alguien, lo califico, pero no lo voy a decir a nadie. Pues fíjense que puede ser que suceda que no lo digamos. Pero también puede suceder que lo digamos. En el segundo caso es más grave. Pero vamos a la esencia de lo que es juzgar. Juzgar es tener en cuenta muchos datos, los mayores datos posibles. Precisamente en un juicio legal, eso es de lo que se trata. De buscar datos, de ver qué es lo que hace la persona, de ver cómo es la persona, con quién estuvo, etc. Hasta que finalmente se afirma que hizo una acción. Se afirma, pues ¿por qué? Pues porque hay testigos. Otras veces se afirma previamente y la persona acusada, pues reconoce que sí lo hizo. Aunque haya mentido, aunque haya ocultado. Pero nosotros cuando convivimos con los demás, pues sí tendemos a juzgar. Simplemente por apariencias. Entonces a veces vemos a una persona que llega un poco disgustada, con mala cara. Y automáticamente decimos, sí claro, porque le caigo mal. Sí claro, porque no quiere estar conmigo. Y es un juicio, un juicio en donde falta la justicia. Es un juicio falso. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquella persona acaba de tener un contratiempo. Alguien lo molestó cuando venía. O alguien incluso lastimó su coche o le hizo daño. Entonces viene así. Entonces nosotros ¿con qué derecho? Simplemente por la apariencia juzgamos. Pues está mal. Es una falta de justicia con la persona. Si lo pensamos, de todas maneras nos está predisponiendo con aquella persona. Porque para la próxima automáticamente vamos a decir, sí claro, mejor no me le acerco porque es una persona que no me quiere. Y ya. Estamos dando una respuesta que además no tiene fundamento. Pero vivimos sin ese fundamento. Y peor todavía, si nosotros decimos, me parece que fulana hizo tal, cual y lo demás allá, porque fíjate que llegó, porque hizo, porque no sé. No lo vimos, ni lo sabemos. Y entonces estamos haciendo mucho daño porque sembramos en los demás la suspicacia, la desconfianza. Y en un momento dado, pues a esa persona la van a tratar como si lo hubiera hecho. Pues de alguna manera estamos siendo profundamente injustos. Bueno amigos, pues que no juzguemos. Y si tenemos que juzgar, averigüemos para saber si sí hay datos o no hay datos. Para ello influyo, Anateria López de Yergo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!